¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al primer vídeo del año en este canal donde traemos las mejores recetas veganas de toda Argentina, de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo no. De todo el mundo. Hay que creárselo un poco. Las mejores recetas veganas de todo el mundo. ¡Hay que calmarlas! Espero que hayan arrancado este 2022 con un montón de ganas de vivir y hayan arrancado bien. Así que me dejan en los comentarios cómo arrancaron este año. Yo, la verdad, muy bien. Con muchas ganas de crear contenido para ustedes, así que espero que ustedes tengan ganas de verlo. La receta del día de hoy, unas milanesas. Porque hay que arrancar el año así, con milanesas. Aguanten las milanesas. Está muy buena, está increíble, está riquísima. Vayamos a verlo. Arrancamos nuestras milanesas poniendo en una procesadora tres tazas de garbanzos remojados, cocidos, listos para usar. A esto le vamos a agregar 500 gramos de tofu, que yo el tofu lo ven ahí medio raro quizá porque lo frisé anteriormente. Para que quede como con otra textura, así como más fibrosito. A mí me gusta más. Pueden usar el tofu directamente sacado del empaque o lo pueden frisar si tienen tiempo. A todo esto le vamos a agregar media taza de leche vegetal, o puede ser también agua, pero creo que la leche vegetal le va a dar un toquecito un poco más cremoso y mejor a toda esta preparación. Y vamos a empezar a procesar todo. Como siempre, a mitad de procesamiento vamos a abrir la procesadora y vamos a bajar todo lo que se acumula en los bordes para que se procese todo muy bien. Dije mil veces procesar, lo sé, perdón, pero no hay otra palabra. Una vez que está todo bastante homogéneo, lo sacamos de nuestra máquina procesadora. Lo pasamos a un recipiente y ahora le vamos a agregar todo el sabor a nuestras milanesas. Yo le puse una cucharada de levadura nutricional. Después agarré este condimento que es para milanesas y supremas, que ahí ven todos los ingredientes que tienen. Y yo recién ahora me estoy dando cuenta que estaba vencido, mal ahí. También le agregue un poco de humo líquido para darle un saborcito ahumado, es opcional. Le puse una buena cantidad de ajo en polvo porque me encanta esta pimienta y tiene un toquecito de limón que está increíble. Y también este condimento que tiene como un montón de hierbas, más ajo, cebolla. Vayan mezclando los condimentos que tienen ustedes en sus casas. Tampoco se pasen y usen cualquier cosa, ¿sí? ¡Cuidadito! Cosas que combinen. No le van a poner, no sé, canela. Cosas ahí como que vayan bien una milanesa de pollo. Pollo con SH. No se ofendan. Una vez que integramos todos los condimentos le vamos a agregar una taza y media de harina de avena. Pueden usar la harina que ustedes quieran, pero a mí me pareció que usar harina de avena está buena en esta receta, así que la usé. Lo vamos integrando. Yo ahí lo empecé a hacer con las manos para empezar a integrar todo mejor. No sé, me gusta usar las manos en la cocina. Siento que le transmito amor a las cosas. Bueno, es que está la mezcla así como la que están viendo en este momento, que es bien consistente, se forma una bola perfectamente, no se desarma. Está increíble. Pasamos con lo siguiente que va a ser nuestro rebozado. Yo en este caso tengo rebozador de arroz que tenía pero en sal y le puse también unos copos de maíz para darle un crunchy. Por acá también tengo más leche vegetal y empecemos a armar estas milanesas que ya no puedo más. Agarramos una porción de masa, la pasamos por leche vegetal y después por nuestro rebozador. Oye, oye, despacio, cerebrito. Rebozamos bien, le pueden hacer doble rebozado o un rebozado solo, como ustedes quieran. Y así quedan estas milanesas. A mí me salieron una banda, literalmente un montón de milanesas. Las pueden frisar, las pueden comer en el momento. Hagan lo que quieran. Las cociné al horno con un poquito de aceite en la fuente. Más o menos las habré tenido unos 20-25 minutos hasta que estuvieron bien cocidas de ambos lados. Las pueden hacer en la sartén, las pueden hacer fritas, donde quieran. Yo en el momento de servirlas las acompañé con una ensalada de tomate y cebolla morada. Aguante la cebolla en las ensaladas, así cruda después. No te acerques a nadie, pero disfruta esta comida que está buenísima. Vamos a cortarlas para ver cómo están por dentro y miren lo que es. Esa textura está increíble. No queda como una textura chiclosa, así es. Como una textura más tirando una milanesa de legumbres. Íbamos con la probadita y está increíble. Esta milanesa está buenísima. Pueden hacerla también tipo sin rebozado en bifecitos. Pueden hacer hamburguesas, nuggets, lo que quieran. Pero prueben esto que no se lo pueden perder. Espero que les haya gustado esta primer receta del año. Se vienen un montón más. Pueden dejarme también en comentarios qué otras recetas quieren ver este año y vemos si las hacemos o no. No sé, queda mucho tiempo por delante y muchas cosas por hacer. Así que los leo. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. Likeada, suscribida, comentada. Compartan este video con alguien fan de las milanesas, porque ¿quién no es fan de las milanesas? Una cosa tan bella. Compartan el video que ayuda un montón para seguir demostrando que podemos comer de todo rico, variado, saludable, sin gluten, con gluten, con lo que se nos cante, pero sin animales de por medio. Creo que no tengo mucho más para decir, solo que gracias por estar un nuevo año acá. Si son nuevos en el canal, bienvenidos a este canal este año. Bienvenidos, no sé. Los espero en el próximo video con otra receta que va a estar buenísima seguramente. No me voy a olvidar de decir lo de siempre. Así como veganizamos las milanesas, sigamos veganizando el mundo. Nos vemos en el próximo video. Chau.